Met, vamos Met, met, met Met, met Qué puedo ir Por qué estábamos Por qué estábamos Por qué estábamos Por qué estábamos Vamos Mierda, mi vida Mierda, mi vida Mierda, mierda Venga, gordo Vamos, pet, vamos ¿Quién quiere que yo le diga? ¿Qué grandote eres? ¿Cuánto pelo echas tú? Miren... Esto no lo grabes... Esto no lo borras... No lo veo que lo veas... Venga, 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 corre! No pases nada, ven! Venga, no pases nada, ven! Venga, no hay cosas nada, venga, venga! ¿Qué pasa, gordin?